Aplausos Pues, ah, ah, perdón, dale. Amigos, pues ahí lo tienen, hemos llegado al final de esta ceremonia, muchísimas gracias. Chicos, amigos de México, amigos del mundo, recuerden, vengan al Teatro de la Ciudad de México, es el único lugar en donde verán a Luis Gerardo Méndez actuando sin acento norteño. No, a ver, Chumis, no te equivoques, ¿eh? O sea, la única razón por la que tú estás conduciendo este show es porque yo no estaba disponible. ¿Sí? Sí, y además porque se decidió, entre todos, darle la oportunidad a nuevos talentos. No, Rey, el mail nomás decía talentos. Ah, por favor. Además no sales del paso con puras canciones de Mecano, ¿verdad? Ay, Chumis, me sé todas las de Avenida Q también. ¿Qué es que puedes hacer esto? Nacho Cano me dijo que tenía bonito color de voz. ¡Nacho Cano le dice eso a todos! ¡Échame a tus coristas, güey! ¿Es en serio? ¡Échame a tus coristas! Vamos a ver. ¿Pueden pasar rapidísimo, por favor? Venga, por favor, paso. Vamos a ver, a ver. Ojalá hayas calentado, güey. Ven, mi Rey. No, te encargo. Órale. ¡Ranas! No me importa, hueles a Wicca. ¡Échame el seguidor por más, señorita! ¡Andrés, órale, mi Rey! ¡Venga! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Ya perdí, no sé. ¿Te crees? Sí. Si tu exposiciones, por favor. ¿Sí? ¿Listos? ¡Andrés, órale! Venga, vamos. ¿Sí? Vale. ¡Gente! Es un premio a la calidad al esfuerzo y la pasión. Oye, tengo derecho de antigüedad. A los premios negros llegarán. Y el mundo del teatro es... ¡El mundo del teatro es para mí! El mundo del teatro es para... ¡El buen Luis Gerardo Neves! ¡El de Chumel Torres! Y eso fue los premios metropolitano de Ateat. ¡Muchísimas gracias en tu primera edición! ¡Venga, disfrútenlo, ¿por qué? ¡El mundo del teatro es para ti! ¡Gracias! 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 Gracias.